Venimos anunciando desde hoy que tenemos cierre musical y tiene que ver con lo que va a estar pasando este domingo, ¿no es así? Bienvenido Miguel Vestar que se presenta, ya les digo, Centro Cultural Góes con su show eléctrico. Exactamente, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. Bienvenidos. Este domingo vamos a estar junto aquí a Fafa Barbosa, Rodrigo Trovo, en el Centro Cultural Terminal Góes. Esperamos a todo el mundo por allí. Recordemos que es en General Flores y Domingo Aramburú y que es a partir de las 20 horas, ¿verdad? La perdí a las 20 horas, entras a la venta por Ticantel, Red Pagos, en fin, por esas plataformas. Distintas vías. Muy bien. Y adelanto de lo que va a pasar el domingo, es el cierre de hoy en Arriba Gente. Muchas gracias por estar. Un placer tenerlos. Y nosotros nos vamos, ¿les parece? Muy bien. Hasta mañana. ¿A qué estaremos mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. A asimilar el momento, sediento como en el desierto, Con la mirada inocente, un niño entre la gente Y todo lo demás se quedó atrás, ya desapareció. Y lo que no pasó, lo que no pudo ser, se transformó en ayer. Hoy, el amanecer es gris, no cambia de color No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol Yo voy marchando por dentro Lo siento como en silencio Y los juegos del mente, el viento en mi frente Y todo lo demás se quedó atrás, ya desapareció Lo que no pasó, lo que no pasó, lo que no pudo ser, se transformó en ayer Hoy, el amanecer es gris, no cambia de color No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol No puedo conseguir vivir, ni seguir sin ver la luz del sol